A ver, vamos a sacar ahora esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es una bolsa? A ver, si es rojo Debe traer algo rojo adentro, tú compiéndame Mis patitos hermosos y suculentos También venidos a un nuevo Game Fail Y chicos, el día de hoy, ya saben Porque lo están leyendo en el título de este video Abriremos una nueva caja misteriosa De nada más Y nada menos que de Among Us Porque si chicos, ya tenía bastante tiempo Que no abriamos una nueva caja misteriosa de Among Us Y ya es el momento chicos Porque me dicen que hay nuevas cosas suculentas Que yo sé que a todos ustedes les encantará Y a mí también, así que, pues nada chicos Miren, aquí está la cajota amigos Y es momento de abrirla Y si amigos, como pueden ver, aquí está la nueva cajota misteriosa Pero el día de hoy pasa algo muy interesante Porque no solamente es esto El día de hoy también me llegó esto Y no sé qué es amigos, así que vamos a comenzar Abriendo esto, y luego abrimos la caja Porque, no sé, esta vez venía así Venía así amigos, ¿qué quieren que piense? Esto está como el colchonadito Así que yo pienso que es como, no sé O muchas sudaderas O una cobija gigante No lo sé chicos Yo espero que sea de Among Us ¿Verdad? Que sí tenga que ver La caja misteriosa con esto Pero no sé chicos Tengo muchos nervios Pónganme en este momento En los comentarios ¿Qué creen ustedes que sea esto? ¿Tú Andy qué crees que sea? Yo opino que es un caballo No lo sé ¿Esto un caballo? ¿Pero cómo va a ser esto un caballo? Andy No puede estar de un momento Andy, no, es que esto no puede ser un caballo No, no, no es un caballo Andy, esto no es un caballo Así que pues nada chicos Vamos a abrir esto ¿Y para qué utilizar eso? Si puedo utilizar mis manos como siempre A ver ¿Qué será amigos? ¿Qué es esto? Parece una cobija amigos Oh Si es una cobija ¿No es un caballo? No, no es un caballo Es una cobija amigos Pero Está muy grande A ver Está muy grande Jala Andy Jala What? Y así es como nace una cobija ¿Qué? A ver ¿Qué es esto? Está como ¿Listo? What? No sé A ver, espérate Esto si está gigante amigos Con razón no cabía en la caja Con razón en la caja no estaba Si es de Among Us Si es de Among Us Si es de Among Us Ve esto Wow Amigos Es una cobija gigante De Among Us Si se ve de Among Us No Si es de Among Us No, es de Barney Es de Barney ¿Cómo va a ser de Barney? Wow Está bien genial amigos Es una cobija gigante de Among Us Es una cobija gigante Vean Con razón no cabía en la caja chicos Vean, vean, vean Tiene todos los Among Us A todos los Among Us Vean Vean, vean Aquí hay uno muerto Aquí hay uno muerto Aquí se ve el huesito A ver Es que, de verdad Ustedes no lo ven chicos Pero está muy, muy, muy grande O sea Miren, o sea Está hermosísima Está gigante Y está calientita Vean, está gruesa Vean, vean, vean Está muy, muy genial chicos Ya tengo otra vez parado ¿Por qué siempre me mandan comijas? ¿Será que insinúan que me encanta dormir? Yo creo Faltan las almohadas ¿Pato? 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 Vamos a continuar Me encanta hacer esto Ahora sí amigos Vamos a continuar abriendo esto Pues nada amigos Vamos a abrir esta caja ahora Y chicos Es que tengo Tengo muchos nervios A ver Vamos a ver ¿Qué es? ¿Qué es? Voy a dejarlo de este lado Y voy a ir sacando todo Ya saben la dinámica Yo lo abro Lo jalo para acá Y vamos reaccionando juntos A lo que trae Esta misteriosa caja Vamos a ir abriendo esta caja Y primero A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto amigos? Es un amongosito Tiene ojos ¿Tiene ojos? ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene ojos? O sea Tiene ojos Los ojos que mi jugigugi no tiene ¿Por qué? ¿Por qué se le ven los ojos en el visor? Bueno Está bonito Lo vamos a dejar aquí Es el tripulante negro Y hasta su etiqueta trae Miren De amongosito O sea A ver Lo voy a dejar aquí Miren Miren Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro Pero es azul Y es azul Mira Está triste ¿Por qué está triste? ¿Por qué está triste? Tiene miedo De que lo van a afunar ¿Qué vamos a afunar? No es cierto amigos No es cierto Eso que vieron No sucedió realmente Pero si no le dan like A este video En este momento Lo vuelvo a afunar ¿Lo que no pasó? Ahí di Cállate Lo voy a dejar aquí Y vamos a seguir sacando Vamos a ver qué más A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es otro tribulante Amigos Ya tenemos el rojo El azul Y el negro A ver Este miren Miren chicos Este tiene cara de asustado Yo siento que él Es el impostor Este tiene cara de Yo no fui No me funen Por favor Yo no fui Y este tiene cara de enojado Él es el que está Tratando de funar A uno de estos dos chicos ¿Ustedes qué opinan? ¿Tú qué opinas Andy? Sí, totalmente ¿Quién de esos tres Crees que es el impostor? Eh, tú ¿Yo? Sí No, pero yo no soy el impostor Sí No, Andy Andy, tranqui Andy, no Yo no Tú Chicos, en este momento Ustedes me tienen que poner En los comentarios ¿Cuál es su amongosito Favorito de estos tres? Pónganlo en los comentarios Vamos a dejarnos De este lado chicos Y vamos a seguir abriendo La caca misteriosa A ver Vamos a sacar ahora Esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es una bolsa? A ver Si es rojo Debe traer algo rojo adentro ¿Tú qué opinas Andy? Yo digo que es de color blanco A ver No sé A ver A ver Esperense Esperense Se siente como un tripulante Es como un peluche de amongos Es rojo Es rojo A ver ¡Oh! Sí es rojo Sí es rojo Sí miren Es rojo ¡Oh! Es un impostor Amigos Es un impostor Está súper padre Está increíble chicos Es un impostor amigos Miren, miren, miren la lengua Miren la lengua Miren esto Está increíble A ver Miren, 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 miren chicos estos colmillos que tiene O sea, está, está buenísimo, está buenísimo Este es mi favorito hasta el momento Es mi favorito Yo lo quiero conmigo Es mío No, es mío es mío lo vamos a poner en el estudio mío no es mío es mi amor así tiempo está bueno y todo esto que es allí esto que crees que sea a esa es la cama de él es su cama lo voy a poner de este lado y amigos ya tenemos cuatro amongocitos en este vídeo eso me gusta porque nada más tenía dos creo no me acuerdo cuántos tenía déjenme recoger todo esto para seguir abriendo la caja misteriosa esperen esto también lo voy a poner de este lado y vamos a continuar abriendo la caja misteriosa wow amigos es un pop y de a pocos está gigante está gigante chicos a ver oh amigos esto está gigante vean esto chicos vean esto vean vean está increíble vean amigos vean 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 todo esto se le pueden apretar un montón de bolitas las vean ni Stadt estos comp beg t子 chicos está gigante fui ganó no 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 depende yo esperarte yo te ganó andy no porque siempre estamos haciendo este tipo de cosas no lo soy bien chicos me veo Está súper entretenido Está muy bonito, chicos Es que tiene un montón, tiene un montón de bolitas Y eso está genial, eso está genial ¿Cómo cuántas bolitas tiene, Andy? Es que está gigante, vean Más grande es la cara de Andy Sí, es mucho más grande que tu cara Es mucho más grande Está increíble, chicos Está increíble Amigos, llevo como media hora haciendo esto Y creo que hasta aquí llega este video Muchas gracias por ver Vamos a continuar abriéndolo La caja, ¿por qué? Todavía pesa, todavía pesa Yo ya me quedo aquí No, Andy, no puedes dejar la grabación a la mitad ¿Por qué siempre deja la grabación a la mitad? Andy, regresame a mi pop y... Siempre pasa lo mismo Vamos a seguir abriendo la caja misteriosa Y ahora, a ver qué Vamos a entrar aquí, amigos ¡No! La caja dentro de una caja Pero esta vez es una caja chiquita, chicos Es una mini cajita Ya saben, amigos Que en este canal Nunca puede faltar una caja dentro de otra caja Y pues sí Aquí está una cajita Esta vez es muy pequeña, Andy ¿Qué crees que traiga esto? Un mamut No, no, no puede traer un mamut esto Sí, un mamut Bueno, un mamut de los que se comen Nada más Obvio Ah, yo creí que un mamut de verdad No, un mamut normal Ahí está, amigos Estamos abriendo la cajita ¿Te imaginas que un día me troleen Y me manden esta cajita misteriosa? Ah, sería muy chistoso, chicas Sería muy, 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 muy chistoso A ver, ahí está Ya tenemos la cajita abierta ¿Qué es? Uh, son ¿Son llaveros? A ver What, amigos? Miren cuántos Miren, son llaveros de todos los tripulantes Está el color azul El celeste El gris Está el amarillo El blanco Está el morado Aquí estamos nosotros Pepe Pato Está el rosado El café El rojo Y el verde Amigos Están todos los colores Creo Este creo que es negro Pero se ve gris ¿No, Andy? Ajá Sí, faltan colores, obviamente Pero me mandaron Diez Tres Seis Nueve Once Ah, once Me mandaron once colores, amigos Miren, chicos Aquí están Sí, porque falta el otro verde Falta el otro verde Sí, es cierto Ajá Falta el otro azul Falta otro rosado Ah, no Aquí están los dos azules No, pero falta un rosado ahorita Y creo que otro como rojo No sé, no me acuerdo No, de los normales Ah, de los normales Sí, falta nada más el otro verde Entonces Chicos, pónganme en los comentarios Ustedes qué color de Among Usito Utilizan en el juego Ya saben que nosotros somos El color naranja Yo el morado Andy es el morado No, Andy, dámelo Bueno, yo me quedaré el mío, ¿verdad? Este es para mí Andy, te regalaré el tuyo Este, el rosado es para Marian Y el negro es para Marito Aquí están, miren El Tim Taco Aquí está Tim Taco Polo, 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 polo Vamos a continuar abriendo Y... ¿Qué es esto, Andy? Desde hace rato no venía ¿Qué? Amigos Amigos La caja misteriosa trae boalas ¿Qué es esto? ¡Madre mía! ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto, Andy? Son boalas No me digas A ver Yo sabía que en los boalas Había Among Us sorpresa O sea que todos son A ver ¡Sí, amigos! Todos tienen un Among Us sorpresa Pero es que no me los voy a poder comer todos ahorita Para abrir No, a ver Vamos a abrirlos ¿Pero los abrimos todos ahorita? No, se van a echar a perder A ver Vamos a ver si todas las bolsitas traen Among Us A ver Estoy abriendo esta ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, amigos! Aquí están Aquí están La colección de Among Us De los boalas ¿What? ¡Ah! No manchen, amigos A ver Voy a abrirlos Voy a abrirlos Aquí está ¡Ah! Un Among Us ¿Qué es esto? Está muy chiquito Dice Amigos ¿Cuántos hay? Ni siquiera dice cuántos hay ¿O sí? No, no dice cuántos son, amigos Solamente A ver, nos salió el azul Con en la bolsita Dice cuántos tienen que ser A ver Dice Spox Voila No, no dice, amigos No dice cuántos tienen que ser Ah, no Creo que sí, creo que sí Sí, creo que sí Aquí están Aquí están Creo que son Dice Encuentra y colecciona los 19 Son 19 tripulantes Cada stock en sus 4 formas ¿Ok? Es que, amigos Aquí dice que trae Algunos tripulantes Y que hay un impostor Sorpresa Pero Es que no los podemos abrir todos Ahorita Miren, aquí está el vuelado Me lo voy a comer de una vez ¿Qué hacemos, Andy? Es pregunta seria ¿Abrimos todos? ¿Se van a echar a perder? Vamos a abrir otro, amigos Vamos a ver Espero que no me salga repetido Andy Espero que no me salga repetido A ver Aquí está Listo A ver Creo que sí no trae Andy, creo que sí no trae No me digas que sí no Ah, sí trae, sí trae, sí trae Mis pantines ¿Te imaginas que uno traje la doble? A ver Vamos a abrirlo Oh, oh Es también azul No, no me digas que es repetido Oh, no, no, no No es repetido Mira, este tiene como No sé qué tiene en la cabeza ¿Un queso? ¿Eh? ¿Un queso? No sé qué sea Y este tiene como los lentes ¿No? Tiene como unos gogles Son diferentes Son diferentes Es mismo color Pero diferentes A ver Vamos a abrir otro más Otro más Vamos a ver cuál me sale Espero que sea alguno diferente A ver Aquí está Aquí está, amigos Miren Aquí tenemos el siguiente Por favor Que este sea diferente No, que no me salga repetido Sino que voy a hacer con los repetidos, amigos A ver Oh, es verde Es verde Miren este Este es verde No se entiende No, no sé qué traiga Se ve muy raro, chicos Ah, creo que es la cosa de bucear Para bucear Oye, pero brilla en la oscuridad ¿Brilla en la oscuridad? Voy a dejarlo por acá Y vamos a abrir este otro Vamos a ver qué trae este Vamos a ver Listo, listo, listo Aquí está Aquí está Otra bolsita de Among Us No puedo creer que de verdad Hayan hecho colaboración con Voila Qué bonito Ah, no puedo abrirlos Demasiado dulce Ahí está Uh, este es negro Este es negro Miren, este se ve genial Este se ve genial Este tiene el visor Este, pintado Los otros no Wow, amigos Está increíble Yo creo que no podemos abrir todos en este video Porque si no, ¿quién se come todos? Andy, no Cálmate No te los puedes comer todos No, Andy Sí te los puedes comer todos Pero uno por día Miren chicos En estos cuatro me salieron estos Vamos a abrir otro Vamos a abrir otro Otro ya Otro ya Otro ya Otro Otro Oh, se cayó Se cayó Este, esta bien azul Esta bien azul Trae el gorro de chef, ¿no? Sí Ya tengo tres azules Y la cae otra La abrimos La abrimos Ya que te llevo, Andy Vamos a ver Vamos a ver Vamos a nadar El día de hoy Vamos a soñar con bolas A ver Otra vez azul Es el mismo, amigos Ya me salió un repetido Miren No puedo creerlo, chicos Me sale puro azul Me salió puro azul Chicos, vamos a ver Ahora este Vamos a abrir este Voila Vamos a ver qué nos sale Espero de verdad Que me salga toda la colección Miren, aquí está El siguiente A ver Vamos a abrirlo Eh, un verde Un verde Pero creo que sí es diferente Sí, sí es diferente, amigos Sí es diferente Aquí están Estos son los que me van saliendo Mientras Ay, se cayó Se cayó Se cayó Un bola Tiene que belazo Más 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 Listo amigos, aquí están todos los Among Us que me salieron en los Boalas. Miren, me salieron tres negros, me salieron muchísimos azules, me salieron tres verdes y tres de estos que son como transparentes amigos, miren. Miren chicos, aquí está la colección de los Among Usitos, son un montón chicos, son un montón, pero son muy bonitos, miren. En especial me gustaron estos negros porque tienen como que el visor más detallado, entonces me gustó bastante. Vean nuestra torre de Boalas, todo esto se tuvo que abrir para que salieran estos tripulantes sorpresa. Amigos, merecemos un like por hacer todo esto porque ahorita me tengo que comer todos. Pues nada chicos, todo esto es lo que nos llegó en la caja misteriosa de Among Us, miren aquí está el impostor. Y atrás está la cobija gigante que nos llegó, está increíble, miren. Ahí estamos nosotros amigos, somos Pepe Pato, ahí está el naranja y aquí está Andy que es morado. Aquí estamos todos chicos, me encantó todo, miren, está increíble, miren. Me cansé. ¿Te cansaste Andy? Sí, ya. ¿Te cansaste? Ya. No olviden dejarme en los comentarios de todo esto, que es lo que más les gustó. Pero bueno amigos, hasta aquí dejamos este video. Si les gustó ya saben que me pueden apoyar con su suculenta, manita arriba y compartiendo el video con todos sus amigos. Si es la primera vez que ves uno de mis videos no olvides suscribirte porque hacemos videos todos los días. Ya saben que siempre andamos abriendo cajas misteriosas de los videojuegos que ustedes me pongan en los comentarios. Así que no lo olviden de que quieres que trate la próxima caja misteriosa. Muchísimas gracias por todo chicos, recuerden que yo soy Pato, ustedes son suculentos y nos vemos en el siguiente Game Fail. ¡Chau! Ahora tenemos que comernos todo esto Andy. No será problema. No, 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 no.